Es una alegría para mí compartir con mis queridos amiguitos y amiguitas el devocional para hoy que lleva por título Agenda Llena. El versículo para memorizar se encuentra registrado en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 9. Basta ya de dormir, perezoso. Basta ya de estar acostado. Ojalá que tú seas bien organizado, de las personas que les gusta ordenar sus propias cosas y siempre ser vicial. Pero hay muchas personas que no son así. Sí, basta que la madre le pida guardar los juguetes para que conteste, ahora no puedo. El padre le pide una herramienta y escucha, estoy ocupado. Y a veces ni siquiera llega a ninguna respuesta. Ser perezoso es muy malo, pero tener pereza de hacer algo para estar más cerca de Dios es aún peor. Nunca dejes que la pereza te impida orar, cantar o participar en una actividad que te hará relacionarte con Dios. Es importante estar alerta, porque el enemigo no tiene pereza para intentar hacerte caer en alguna tentación. Después de este maravilloso mensaje, te invito a que cierres tus ojitos, juntes tus manitas para hablar con Dios. Querido Dios, si yo tuviera una agenda, todos mis horarios y días estarían reservados para estar contigo. Permanece cerca de mí. Amén. Apreciados amiguitos, recordemos algo muy importante que el Señor nos pide, que nosotros tengamos esa comunión diaria con Él. Dejemos a un lado la pereza, dejemos a un lado esa forma de ser que nos aleja de Cristo. Y hagamos siempre lo mejor por estar más cerca de Dios. Que el Señor los acompañe y los bendiga. Les envío un abrazo con muchísimo cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!